Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, y todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? El 11 de noviembre celebramos a San Martín de Tours. El Evangelio me invita a vivir el reino de Dios dentro de mí, a fin de que esté dispuesto para implantarlo a mi alrededor, y así convertirme en un signo de la presencia de Dios, y así que permita descubrir a los demás que el reino de Dios está también en ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó. El reino de Dios no vendrá especialmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Dijo a sus discípulos, llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Si les dicen que está aquí o está allí, no se vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes, tiene que padecer mucho y ser probado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, le pedimos al Señor que bendiga a los médicos, que los llene de sabiduría, que acierten en el tratamiento con sus pacientes y que todo sea para la gloria de Dios. Ruego a Dios que, aparte del corazón de los médicos, el interés económico y todo afán de lucro, lo que sí le ruego al Señor es que llene el corazón de los médicos de amor, de compasión y de misericordia. Esta plegaria la elevo también por los estudiantes de medicina y por todo el personal paramédico, que con tanto empeño y con tanta generosidad y dedicación, sacrificando incluso las horas de la familia y de su propio descanso, se consagran al servicio de los enfermitos. Dios los bendiga. El Evangelio nos dice que el reino de Dios ha llegado, que ya está en medio de nosotros, independiente de nuestros esfuerzos o de los méritos que hagamos. El reino de Dios no se nos concede a nosotros por méritos, porque tengamos acumulados más bonos. Es que ni siquiera se trata de una lotería para comprarla. El reino de Dios es Jesús. Y esa es la actitud que se nos presenta a nosotros, ese estilo de vida. Jesús tiene una mirada sobre la vida, sobre las demás personas, sobre la naturaleza y sobre todo, tiene una mirada sobre su Padre Dios. hoy nosotros somos invitados a tener los mismos criterios de Jesús. Así podremos entonces discernir qué es el reino de Dios aquí, presente en medio de nosotros. Créanme, hermanas y hermanos, que es fácil captarlo para quien tiene fe. Pidámosle al Señor, nos llene de sabiduría, también a nosotros, para lograr sentir la presencia del reino de Dios en medio de nosotros. Amén. Saludo fraterno para nuestro Obispo Julio Hernando y todos los sacerdotes de la diócesis de Garagua. Amén. 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 Amén.